El poder estudiar una carrera profesional ya es una realidad. Las unidades tecnológicas de Santander traen la oportunidad de estudio que los santandereanos estaban esperando. Del 2 de mayo al 5 de julio estarán abiertas las inscripciones para más de 6 mil cupos gratis en los diferentes programas tecnológicos y profesionales que ofrece la UTS. Podrán encontrar desde carreras afines a la ingeniería hasta las socioeconómicas y empresariales. Bueno, a partir del 2 de mayo están abiertas las inscripciones aquí en su casa, las unidades tecnológicas de Santander. Estamos abriendo toda nuestra oferta institucional en las dos diferentes facultades, en las socioeconómicas, empresariales y en las ingenierías. Por supuesto, estarán invitados a aquellas personas, a aquellos habitantes del municipio de Vélez, de Piedecuesta, de Barranca Bermeja y aquí en Bucaramanga. La modalidad virtual también es una apuesta que hacen las unidades tecnológicas de Santander. Primero, la mejor institución tecnológica de educación superior del país. Y es por ello que los estamos invitando a que hagan parte de esta familia auteísta. Una cosa que debemos resaltar y es la gratuidad. Que ellos jóvenes de CISBEN A, B o C o de Strato 1 y 3 están todos invitados a que puedan ingresar a esta su institución. Si usted se encuentra interesado en conocer más sobre el beneficio de los cupos gratuitos y programas tecnológicos y profesionales que brindan las unidades tecnológicas, ingrese al link www.uts.edu.co slash sitio slash proceso modalidad presencial. Recuerde que el límite de edad también fue borrado de esa discriminación que se tenía hacia la educación, así es que no hay excusa para estudiar, que hacer parte de esta familia auteísta siempre será garantía de la alta calidad de educación y tener los mejores profesionales aquí en nuestra institución. Esperamos en el segundo semestre de este año tenerlos aquí con las puertas abiertas, los esperamos para que hagan parte de esta familia, la familia auteísta. Como lo expresó el rector de la UTS, fue eliminado el límite de edad para formar parte de estos cupos que buscan generar oportunidades de estudio y a futuro laborales para todos los interesados en continuar procesos educativos, tecnológicos y profesionales en Santander.